No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, vení llorona, llorona. Gracias. Gracias.